Presidente, se trata de una iniciativa que se presentó ante la Comisión de Defensa Nacional con la finalidad de hacer modificaciones al artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. En la actualidad, el artículo que he mencionado establece para los efectos de las pensiones a quienes se retiran de la labor y de las actividades en las Fuerzas Armadas las cuantías correspondientes a la multiplicación del haber y del sobre haber mensual mínimo vigente tomando en consideración el grado que tiene cada una de las personas en el momento de su retiro. Este tipo de disposición en un momento dado se ha planteado con interpretaciones sin mala parte de tal suerte que la confusión entre la multiplicación de haber y sobre haber debe ser estrictamente la suma del haber y el sobre haber que percibe cualquiera de los miembros de las Fuerzas Armadas y la multiplicación del tiempo de desempeño en sus actividades que siempre son en servicio de nuestro país. Esa es la razón por la cual, en primer lugar, agradezco a la Junta Directiva y al presidente de la Comisión de Defensa Nacional así como a todos los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional que hayan votado por unanimidad la modificación correspondiente al artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas con la finalidad de que la cuantía correspondiente se determine a partir de la suma del haber y sobre haber mensual mínimo vigentes para los integrantes de las Fuerzas Armadas que son derechos que tienen los militares conforme a la última jerarquía que hayan aportado. De tal suerte que con esta modificación se establecen dos cosas muy importantes. Por un lado, la certeza jurídica para todos los miembros de las Fuerzas Armadas respecto a los derechos sociales en el momento de su retiro, lo cual beneficia a la persona y a su familia. Y por el otro lado, la certeza de tener, por supuesto, desde el punto de vista jurídico, una estabilidad económica en un fondo pensionario muy importante que debe garantizar precisamente para todos los miembros de las Fuerzas Armadas este tipo de beneficios que se vienen acumulando a lo largo del tiempo en el desempeño de una función tan importante. Estimadas diputadas y diputados, por esa razón estamos solicitando, estamos solicitando el voto a favor de esta modificación al artículo ya mencionado. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.